Pero desde julio-agosto, en este mismo foro, quizá algunas personas recuerden que trajimos información específicamente sobre este tema, el exceso de mortalidad, y tuvimos el privilegio de que nos acompañara la doctora Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque estuvimos trabajando conjuntamente, primero para hacer el análisis de exceso de mortalidad en la Ciudad de México y posteriormente para todo el país y cada una de las entidades federativas. Y lo que pudimos ver a lo largo del fin de semana, parecía como que era la primera vez que medios nacionales se encontraban con esta información. Entonces, insisto, no se me vayan ofender, con todo respeto, pero sí sería muy útil que los medios de información, tele, radio, desde luego los periódicos, sobre todo de alcance nacional, le dieran seguimiento a las cosas. Pero con mucho gusto lo volvemos a explicar. En este momento le pido al doctor Alomías y nos da una síntesis y mañana efectivamente va a venir el doctor López Ridaura, quien más frecuentemente lo ha presentado, para volver a comentar cómo debe interpretarse técnicamente este ejercicio. Por cierto, invitamos a los medios nacionales o locales, quien quiera venir a esta conferencia de prensa es bienvenida, quizá también uno de los retos es… Hay varios diarios nacionales, ya tampoco los voy a mencionar porque también luego se ofenden. Aquí están sus lugares, a nosotros nos encanta que nos cuestionen. Creo que podría ayudar si están aquí, en vez de que estén en casa o quizá cómodamente sentados desde su hogar viendo la conferencia. Aquí están reporteras y reporteros todos los días trabajando. Sé que hay compañeras y compañeros reporteros de esos diarios que les gusta trabajar, es cosa de que sus editores les apoyen para que vengan aquí a cubrir de manera directa la noticia, que suele ser la manera más dedicada del periodismo.